jajajajaja que la pede de esta vez les porras jajajajaja y ese acabo porque esta pendeja esta atar leito huuuach yo me siento al día cabrón eso es jajajaja vete pa el carajo huuupppppppppppppppp ay que huev de puta ahora vine y este tampoco es de drift para que tu veas como me cago en tu madre ay yo me cago el tamo de cita ay cabron que gracio de puta este cabron esto es Miguel de drift y yo la como de atrás cabron cabron yo pensaba que lo iba fascinando cabron cariño ay? ay mi Dios cabrón cabrón ay ay que me falta el pene con este cabrón se sacó el skyline cabrón Dime que esto tampoco es para que me cago en tu madre Mami, que ese no es el de Drift, cabrón Ese es el que te enseñan allí, ¿verdad? Mami, yo... Ay, que era un buen mando Mami, yo no lo haga reír No, no, que ese no es Ay, que era primo del juego Este mierda que me hiciste el tonto de chavo Ay, que me costó el caro Me costó el culo, me costó el trito de estos veis, cabrón Cabrón, que ese no es, mamá Y con este baby, por todo eso, tu madre Este cabrón es mi embriento Cabrón, acelera y da una vuelta a ver Esto va más lento, no suena por la verdad Cabrón, cabrón Cabrón, ese es el street race, cabrón Ay, sí, cabrón, me cago en la crica ah mano por esta mierla cállate mamo esto tiene un lancer que te gusta como 3.000 y ya está chillando ay puñeta me chocé la cabeza que puta jesa puñeta ay este la lluvia de puta cabrón lo más cabrón es que se compró los dos carros y los dos carros no le sirven por mucho y ahora no tiene chavo y no lo pueden vender y el cabrón le ha metido el chavo para ponerle coroll y eso ay que clase hijo de puta marca marca para donde ah cabrón sigame 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 pues dale no hombre que me estoy saliendo ahora ay hijo de puta este cae es bien bruto ay cae me cago en satana que clase ay no 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 cabrón lo que pasa es que cabrón yo al principio pensaba que que habían carros específicos para drift y diferentes categorías y no cabrón son los mismos carros lo único que diferente ajá como en el for speed o sea uno es para drift y el otro es para... exacto dime que que ay 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 bendito pero nadie te escucha habla duro que no te escucho ay ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios! ¡No!